Hola mis amigos, por aquí Armando Pérez. Hoy les voy a traer un proyecto interesante. Les voy a mostrar cómo hacer una cosa que muchos nos gustaría hacer en nuestras casas, darle a la fachada una vista mucho más moderna o actualizada. Hoy les quiero mostrar cómo construir o cómo instalar piedras en las fachadas de las casas. Ya comenzamos a construir, pero les vamos a mostrar ciertas cosas que necesitamos. Por ejemplo, vamos a necesitar para nuestros proyectos, vamos a necesitar ciertas herramientas. Vamos a necesitar un nivel o niveles para ir llevando la nivelación de las piedras. Yo uso una chita que me ayuda mucho a recortar los bordes de las piedras, un martillo de goma, la cinta métrica, el lápiz por supuesto. Y para cortar, pues nada, yo utilizo una máquina de agua, esta que se encuentra acá, y una herramienta manual más pequeña para hacer pequeños cortes. También me auxilio de mi mezcladora. Esta mezcladora, con ella mezclo tince, mezclo cemento, concreto, me ayuda muchísimo. Es una herramienta muy versátil. Ahora bien, ¿qué tipo de piedras estamos instalando nosotros? Nosotros estamos instalando una piedra que se denomina Culture Stone, o es una piedra que se hace, que se construye, que se fabrica en fábricas. Entonces, esta piedra tiene una calidad muy buena. Hemos decidido utilizar esta piedra a color grisácea, oscura. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, les enseño ahora. Hemos comprado cierta cantidad de piedras, como lo dicen acá, que son corners, son esquinas, y estas de acá son flats, es decir, que estas no tienen esquinas. Como pueden ver, las esquinas vienen todas en este pallet, en esta caja, puestas todas de diferentes tamaños, y los flats, o las partes rectas, vienen en estas cajas. ¿Qué es importante que ustedes noten en esto? Y es una cosa que les transmito. Ellas vienen de diferentes tamaños. Si ustedes pueden ver, estas aquí tienen una pulgada y media de espesor. Estas de aquí tienen cuatro y medio. En fin, ellas vienen en tamaños de, desde una pulgada hasta seis o siete pulgadas de ancho. Como pueden ver, estas de aquí tienen siete pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A la hora de ponerlas acá, lo que, si estamos utilizando esquinas, como en este caso, vamos a usar aquí, nosotros vamos a entrar acá, y vamos a entrar acá, y vamos hasta el final allá. Lo que hacemos es que, después de nivelar la primera hilera abajo, y vamos subiendo hacia arriba, pues lo que hacemos es que tratamos de poner una hilera, ya sea de dimensión que sea, pero tratar de que esta esquina machee con esta esquina de acá, y tratar de llenar en el medio, como hemos estado haciendo de esta manera aquí. Si se ve desde afuera, no se ve mal. Para pegar las piedras, vamos a estar utilizando una mezcla de cemento, muchos llaman tin set. Esto es una mezcla de cemento que se utiliza para colocar piedras, losas muy grandes, heavy. Y mucha gente prefiere utilizar more mix, es decir, mezcla de cemento, de la regular que se utiliza para pegar bloques, pero yo prefiero el tin set para losas grandes y piedras, porque me parece que tiene un nivel de durabilidad y un nivel de adherencia mucho mejor. Y estas son las herramientas que vamos a estar utilizando. Estas cucharinas, estos cucharines, y nada, vamos a estar aplicándole. Esta es la consistencia. Como pueden ver, esta es la consistencia del tin set. Esta es la consistencia del cemento, y se le va a aplicar directamente a cada piedra, individualmente. Una mejor manera de trabajar es tratar de organizar, porque como ven ustedes, viene solamente en cada palet, vienen muchos tamaños. Lo mejor que podemos hacer para agilizar nuestro trabajo, o es tratar de clasificar por tamaños, por el grueso de piedra. Por ejemplo, aquí tenemos piedras de 2 pulgadas, aquí de 1,5, aquí de 3,5, aquí de 4, 4, y aquí las más grandes, las vamos a ir clasificando, de manera que cuando empezamos a hacer, cuando vayamos a empezar a hacer, por ejemplo, una hilera de 3,5, pues sabemos dónde están las piedras. Si queremos hacer una de 4,5, como esta que se veis, sabemos dónde están las piedras, y vamos a sigilizando el trabajo más rápidamente. Bueno, aquí vamos viendo el avance que vamos teniendo. Esto es un proceso bien lento, pero queda muy bonito, queda muy bonito. Ustedes pueden hacer una cosa, miren, no se van a encontrar de conseguir el mismo grosor de piedra a lo largo, simplemente jueguen con esto, es como un puzzle, es como un rompecabezas. Uno pone uno grande, y puede poner dos pequeños, y así lo vamos jugando, pueden poner varios pequeños y uno mayor, y de manera que también pueden darle un poco de gas, con esos palitos espaciadores, yo les voy dando ciertos gas para mantenerlo a nivel. Es importante eso, porque si no se volvería esto un rompecabezas demasiado difícil de armar, y esto más bien es eso, es un rompecabezas, es un puzzle, en el cual tenemos que ir armando, y hay cierto tipo de detalle que tenemos que ir viendo. Pues nada, vamos a ponerle en cámara rápida, cómo es el proceso, y quizás paren en una de estas, y les explico algunas otras cosas. ¡Suscríbete! y 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 bueno amigos y esto esto si lleva corte hay que cortar hay que cortar bastante para poder fabricar toda esta pared de piedra muchos cortes y 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 como pueden ver ahora ya hemos terminado estas tres columnas del frente del garaje lo que nos queda solamente es terminar de colocar cortar algunos pequeños cortes que necesitamos eso será en otro momento pero bueno ya estamos listos para poner las luces también y prácticamente así es la terminación que le estamos dando ya a todo el frente de la casa como pueden ver le da un sustancial mejoramiento y y una presencia formidable a la casa espero que este espero que este vídeo le ha sido algo útil pero en el próximo vídeo recuerden siempre suscribirse a mi canal si consideran que es de uso y de utilidad para ustedes y bueno nos vemos en el próximo vídeo y 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